Este es el noticiero de Comunicación 21, Puente de Calderón en la carretera Tenango del Valle Lixtapan de la Sal, se ha convertido en tiradero de cadáveres. Hoy localizaron al profesor Martín reportado como desaparecido el 9 de julio. Pero mientras lo rescataban, encontraron el de otro desconocido casi desintegrado del tiempo que llevaba en el lugar. Ayuntamiento de Toluca, a través de LUAIST, atendió demandas de manifestantes de Sopilo Calco, Toluca, quienes acusan desabasto de agua potable. Aclara que votación del Kutzamala se ha reducido 50% y esto hará para aminorar el problema. Presidenta del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, presenta convocatoria a Reina de las Fiestas Patrias Lerma 2024, la cual tiene premios para las tres ganadoras y una experiencia inolvidable para todas las participantes. Aquí los detalles. Alcalde Fernando Flores Fernández asegura que Metepeque es el municipio más seguro de el Edomex. Lo anterior, durante una conferencia de prensa en donde dieron a conocer los avances en materia de seguridad. Hallan cadáver en Puente de la Tenango Lixtapan de la Sal. Mientras extraían el cadáver, cerraron carriles en la autopista. Arranca operativo Vacaciones de Verano 2024 en Edomex. La Secretaría de Seguridad del Estado de México realiza patrullajes en los 132 centros turísticos. Tras persecución por calles, la Policía Municipal de Toluca logra la captura de tres sujetos que, a bordo de una camioneta roja, portaban un arma de fuego. La detención se logró en la colonia Santa Anata, Paltitlán. Le dan apenas 11 años de prisión a este sujeto de Acambay por feminicidio en grado de tentativa. En noviembre del año pasado, le abrió el cuello a su expareja, que no murió de pura suerte. Informa YEM que se transmitieron más de 83 mil promocionales en radio y televisión durante el proceso electoral 2024. Además cerraron sedes de órganos desconcentrados. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx